Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal favorito Todo en Uno Perú en este nuevo video estamos de regreso con el Galaxy S7 Edge es un video corto de como realizar la correcta modificación para poder subir el volumen de lo que es el altavoz, de lo que es el auricular y de los audífonos básicamente es casi todo el sistema lo que se modifica es un archivo que un desarrollador lo ha modificado y que la verdad funciona muy bien de maravilla y les quería compartir a ustedes, vamos con la intro y comenzamos Bien, como les decía este proceso necesita de tener el equipo con lo que es este roteado estaré en la stock marshmallow lo que necesitamos es la siguiente aplicación que se llama rote explorer, en mi caso lo tengo por acá, dejaré en la descripción del video para que ustedes mismos lo puedan descargar e instalar o en el otro caso también lo pueden realizar mediante el recovery, es un zip flasheable que lo pueden instalar mediante el recovery, en el cual tenemos lo que es la backup también original de lo que es el archivo y algunos otros archivos modificados con un leve bajo de volumen, o sea que normalmente por ejemplo viene lo que es 32 el nivel del volumen del S7 y lo desarrollamos. los desarrolladores subieron lo que es 32, después 33, 34, 35 y terminaron lo que es el nivel 36 en este caso yo les voy a mostrar, este es el link del desarrollador, créditos a él por el trabajo y nos dice acá que podemos utilizar al mismo tiempo el altavoz con el auricular del dispositivo los dos altavoces funcionando para una mejor calidad de sonido, para que suene un poquito más fuerte de lo que ya suena y estas son las modificaciones lo que se ha realizado, como ustedes pueden apreciar ahí tenemos modificaciones en lo que es llamadas, en los audífonos, en la multimedia, en el bluetooth y en otras otras cositas muchas más. como ustedes pueden apreciar ahí nos dicen los dos altavoces funcionando todo acá y como nos dice acá tenemos los modelos compatibles como ustedes pueden apreciar ahí y la instalación es descargar el archivo realizar una backup por supuesto del que ustedes tengan en stock y reiniciar en este caso nos vamos a iniciar, en este caso nos vamos a lo que es la descarga, acá tenemos varias intensidades de niveles de volumen este está para escoger nosotros lo que realmente necesitamos en mi caso yo lo que haré es instalar el cómo se llama el modificar los dos altavoces al mismo tiempo para que suene mucho mejor acá tenemos los links para los modelos como ustedes pueden apreciar está muy fácil para poder revisar y como ustedes pueden apreciar acá tenemos las carpetas volumen mod, el volver a stock y el dual speaker los dos altavoces en mi caso si ustedes gustan pueden probar este mod level 1, 2 hasta el 3 por ejemplo en el caso del level 1 como les decía a un principio Samsung pone como predeterminado el valor de 32 el valor level 1 le incrementa solo 1 de diferencia o sea level 33 el 2 es 34 y el 3 es 35 en esa escala si ustedes gustan pueden ir probando uno por uno el que se agrega, el que les llegara a gustar mejor donde le escuchan realmente que ya está ya no necesita más es lo necesario pueden ir probando en el caso del stock acá como ustedes puedan, si ninguno de las modificaciones les llegara a gustar simplemente flashean el stock descargar y lo flashean por el recovery o como lo voy a hacer yo por este medio manualmente y el que les decía el dual speaker en mi caso yo lo he estado probando todos y realmente la versión 3 la level 3 funciona muy bien tiene como máximo el nivel 36 porque pasado de 36 ya distorsiona lo que es la música y tiene algunos pequeños lag que se pega cuando se está escuchando la música en mi caso yo voy a descargar lo que es la versión 3 3, el level 3 ahí está, ya es muy rápido porque el archivo casi no pesa nada como ustedes pueden apreciar ahí pero si de igual forma no les llegara a agradar como les decía lo pueden restaurar como el de acá restaurar ahí está descargando, no pesa casi es un archivo bien pequeñito bien, una vez realizado eso como les decía yo en mi caso le haré manualmente no lo que es recovery perdón por la aplicación de Rotexplorer seleccionamos en montar RO seleccionamos en permitir para esto era necesario el equipo que esté roteado y nos dirigimos hasta la carpeta de ETC y ubicamos el siguiente archivo son dos archivos lo que realmente han modificado para que funcione el Mixer Gains seleccionamos y el Mixer Pants de esta forma en mi caso yo haré mi backup de lo que realmente trae en stock selecciono acá y me ubico en lo que es la memoria interna lo puedo crear una carpeta así o simplemente lo doy en copiar aquí buscamos los dos archivos y lo tenemos acá en este caso entramos donde la se realizó la descarga en Mega y como les decía este es el que yo elegí en mi caso le damos en extraer todo nos vamos a ir a extracción abrimos el archivo System ETC y ahí nos dice la ruta donde corresponde simplemente selecciono los dos archivos le damos en copiar y nos dirigimos hasta ETC y de igual forma damos copiar acá nos dan el mensaje de alerta le damos en sí nos dice que ya existe le damos en reemplazar y nuevamente en reemplazar una vez realizado eso mantenemos presionado como ustedes pueden apreciar los permisos son diferentes tenemos que realizar los permisos de esta forma seleccionar de esta forma y ubicamos el otro archivo que viene a ser el Mixer Gains a ver Mixer Pants y Mixer Gains permisos y de esta forma y una vez realizado eso ya podemos reiniciar no antes de culminar voy a hacer la muestra del archivo de como realmente suena creo que se borró lo que es Samsung esa es la intensidad del volumen bueno una vez realizado toda la modificación montar ERO nos aseguramos que esté siempre así de esta forma y seleccionamos en reiniciar dejamos el equipo a un costado o simplemente haber reiniciado el equipo por completo tocamos nuevamente y efectivamente el sonido se ha incrementado ¿no? trataremos de descargar una música sin copyright sin copyright y bien ahí estamos escuchando una música sin copyright para que no cancelen el video por el audio el volumen en el que estamos está casi en la mitad lo que haremos ahora es tapar la parte de atrás para solo escuchar por la parte de atrás la parte de arriba y bien amigos como ustedes pudieron apreciar de esa forma fue el incremento del volumen funcionando el altavoz de acá y el auricular los dos a la vez si ustedes gustan pueden omitir todo este proceso y no seleccionar el archivo y como les decía solamente utilizar los dos el otro archivo que estaba ahí en el nivel que ustedes gustan pueden ir probando el que más se asemeja al que ustedes más más buscan y lo pueden dejar tal cual ¿no? eso fue todo el proceso espero que les haya servido les haya gustado no se olviden de dar like me ayudan bastante con eso suscribirse y recomendar mucho más videos nos vemos hasta un nuevo video muchas gracias 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 y